La primera vez que venimos, esperemos que vayan surgiendo más eventos aquí en Villahermoso, Tabasco. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy contento de venir a conocer este hermoso lugar. Ahora que veníamos en el avión, está lleno de muchos lagos, de muchos diques y de muchos ríos. Increíble, preciosa la ciudad desde el aire. ¿Era como te lo habían fijado en el edificio? Sí, sí, ya me habían dicho que por eso se llama Villahermosa, porque es una villa hermosa. Mira, ahorita hablando que estamos aquí en Villahermosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, hace unos... No, yo te creo, allá en Veracruz también se habla parecido. Hace unos días Alba debutó en un palenque aquí en Tabasco y bueno, a mí me mandó a saludar. De parte mía, ¿tú qué le saludas le mandaste? No, pues un besote enorme para mi buena amiga Alba. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Pues espero poderla ver el día de hoy, ¿no? Igual Quinquita y hasta podemos cantar juntos, ¿no? ¿Cuanto a la cuestión personal o todas estas escándalas, ya se vuelve a la página? Sí, es que fueron puros chismes. Realmente, pues no le debo nada, pues aquí estoy. Gracias a Dios, pues fue una etapa muy desagradable, ¿no? Vivir, digamos, una infamia. Pero bueno, gracias a Dios, pues las cosas se aclararon a tiempo en su momento. Y bueno, ahorita estamos trabajando. ¿Un saludo que dejes a mensaje para los tabasqueños? No, pues un saludo para toda la gente de Villalemosa, Tabasco. Y bueno, ahí nos vamos a estar viendo, primero Dios, en la feria.